Bien, buenas tardes, muchísimas gracias, para mí es un honor estar en la Casa Museo León y Castillo del Cabildo de Gran Canaria en esta velada dedicada a la referencia del imaginario atlántico insular en la poesía de Andrés Sánchez Robaina, todo el mal regresó justamente en unas fechas coincidentes con la jubilación del poeta, profesor catedrático de la literatura de la Universidad de La Laguna y quisiera en la tarde de hoy aquí en la ciudad de Telde agradecer al Cabildo Insular la invitación a esta institución, a la Casa Museo León y Castillo y especialmente dedicar la conferencia todo el mal regresó a mi compañero poeta Iván Méndez González, recientemente fallecido experto en neuroartes, doctor en neuroartes, traductor del alemán, poeta y a su memoria está dedicada a esta conferencia fue él además alumno de Andrés Sánchez Robaina en sus tiempos de universitario en la Universidad de La Laguna emigró hace 10 años a Ciudad de México y allí por motivos de la enfermedad del cáncer pues el autor tinerfeño ha fallecido y se, me decía el propio Sánchez Robaina a propósito de la mención de la conferencia de hoy bueno, queda en segundo plano porque estamos de luto y estamos conmovidos por esta pérdida de una persona que como muchos otros canarios los nuevos emigrantes que marchan a América y Iván Méndez González representa a esos nuevos emigrantes lo que se llamó también la fuga de cerebros con todo lo que fue el periodo de la crisis en España y bueno, en pan descanse nuestro querido poeta y a él está dedicada esta conferencia todo el mal regresó, el imaginario al anticoinsular en la poesía de Andrés Sánchez Robaina la isla proviene de lejos el origen atlántico es un destino realmente es la huella y el signo del oleaje y de la cueva lo que trasciende hay en la literatura de Canarias una vocación fundacional los paisajes son, en tanto en cuanto se sueñan y se escriben ingeniería del humano esta tarde dedicada al imaginario de nuestra isla en Gran Canaria, en la Casa Museo Leoni Castillo la casa de los hermanos Juan y Fernando en la ciudad de Telde tiene un motivo especial para dedicar pues esto mismo una mirada retrospectiva por así decirlo, por el retrovisor de la palabra y de la imagen a la poesía de Sánchez Robaina el profesor, como decía, catedrático de la literatura en la Universidad de La Laguna se jubila este año, fue además el fundador de uno de los talleres de traducción más importantes en las universidades de habla hispana y bueno, el puente entre sus textos y las obras de ingeniería de Leoni Castillo he pensado yo, se hace extensible a la relación entre tantos creadores de las islas cuyo oficio constituye una labor esencial de configuración de la identidad insular somos sueño, somos palabra, somos imagen por eso son las pinturas, son los libros y las obras de ingeniería también una forma de permanencia del humano en el tiempo inmemorial de la insularidad en este devenir atlántico donde el territorio del archipiélago se traduce en horizonte de vida a través de las imágenes de los lugares de convivencia de la memoria de un pueblo cuando Juan Leoni Castillo pensó en su proyecto detendido de cable telegráfico en el verano, pues ya de 1880 yo creo que nunca jamás se imaginó que la conexión de Canarias en su espacio tricontinental tendría un valor de inmediatez tan clarividente un siglo después la poesía es también un modo de diálogo con la luz del mundo es luz, como los faros puntos de gravitación en la costa de todo territorio limítrofe nos interpelan a la mirada del viajero y al diálogo en la oscuridad de las memorias colectivas quiero hablar esta tarde de ingeniería y de poesía porque Leoni Castillo y Sánchez Robaina hacen a su manera cada uno un camino por recorrer al interior de lo insular un muelle y un túnel precisan de una ardua dedicación de estudio y de trabajo de sudor humano, de tinta pienso en ese importante túnel antiguo que conectó Tenoya con la capital Gran Canaria una de las obras memorables de Leoni Castillo que favorecieron el progreso, la comunicación el desarrollo a fin de cuentas de la modernidad entre los habitantes de nuestra querida isla de Gran Canaria es un poema también un túnel de la palabra con la materialidad de la experiencia humana transitamos sobre piedras y entre árboles de memoria la insularidad es una forma de cosmopolitismo desde siempre y para siempre Sánchez Robaina de algún modo como escritor Gran Canario de hecho nacido en Santa Brígida en 1952 es ciudadano santauteño representa una de las voces mayores de nuestra literatura en habla hispana ha sido incluso varias veces candidato al premio Reina Sofía de poesía y sería muy merecido por cierto que fuera concedido a su larga trayectoria acaba de ser además editado por Galaxia Gutenberg un volumen magnífico con la poesía completa desde los años 70 hasta el reciente por el Gran Mar editado en la misma editorial yo he encontrado en México la suerte de sus primeros diarios publicados algún volumen de poemas reunidos publicados por la editorial de Octavio Paz amigo personal del poeta canario y ha sido en México donde se pueden redescubrir por cierto muchas de las voces de la literatura y el arte del siglo XX que nacidas en el panorama de la España previa y posterior a la guerra y a la dictadura nos devuelven un sentido para encontrar esos diálogos necesarios con la identidad y con el devenir de nuestra sociedad por ejemplo para iniciar este acercamiento a la isla desde el texto al volumen y a las volumetrías de los puentes de los caminos y los faros merece leerse y lo recomiendo mucho la lectura insular que es un poema de Sánchez Robaina recogido en el libro Clima que son poemas del 72 al 76 está en la página 29 la isla aparece y desaparece como un sueño como golpe de miento como promesa solamente leeré la primera parte a modo de referencia es un texto paradigmático de los comienzos de su obra y que de algún modo define y establece las conjeturas de lo por venir dice parágrafo 1 lectura insular la palmera entra en el mar matinal antes de ver el mar que ensombrecen las nubes la mente dispone su propio aleaje palmeras que renacen húmedas para crear de nuevo el aire matinal las hojas que gotean sobre el pensamiento la mañana las nubes que recorren enteras la mañana antigua el sol que entra en las olas el mar desnudo crea la palmera el sol inunda el cuerpo la mente tiende su oleaje en la escritura el poeta combina la experiencia del mundo y de la isla con como un mismo proceso de interioridad y de trascendencia es una dialéctica muy interesante la interioridad del yo que se transgrede y se trasciende hacia una iluminación de la realidad y del mundo a través de la palabra puede imaginarse en sus libros un baño en la playa caminatas nocturnas horas de jardín que transcurren en cada página por ejemplo de la publicación de sus diarios y de sus libros de poeta un carrusel de vivencias múltiples las de Sánchez Robaina que rebasan absolutamente la pura anotación fechada el soliloquio de los minutarios al uso los cronogramas de cualquier asidero personal ofrecen sus testimonios vitales un caudal de referencias paradigmáticas para conocer de cerca la trayectoria cosmovisional de escribir en las islas con esa vocación diarística que se ha visto traslucida en sus libros donde invoca a todas luces el instante en que ardimos con el mundo me gustan especialmente de su producción literaria muchos de los poemas de libros como sobre una piedra extrema que son libros de madurez del periodo de los años 90 que fue además el momento pletórico de la revista Sintaxis dirigida desde la Universidad de la Laguna que supuso uno de los referentes renovados de la idea de una revista literaria hecha en y desde Canarias con una vocación internacional conectando con la idea de las vanguardias de los años de la Segunda República bien las referencias directas en la poética de Sobre una piedra extrema tratan sobre la vegetación insular y son de una demencia clarividente se nombra el verde se dice la rama y el matorral de Gran Canaria la fijeza del tojo un cardo entre las manos el poeta afirma yo acudí al ramaje a las hojas que hablaban los árboles eran solamente otro espacio de lo inasible y el poeta vuelve otra vez a los árboles ingeniería del verbo y de la imago si se contempla un texto como una fuerza motriz de sentidos y de huellas hay una ecología atlántica latente que reviste a los poemas de una potencialidad liberadora nombra y da conocimiento sortilegio ensimismamiento trascendencia iluminación del mirar Sánchez Robaina insiste en las raíces de lo visible nos confiesa otro sol más puro que cegó las hondonadas incendió la morera incluso habla de la lluvia fresca del flamboyán que irrumpe en una lejía con expreso vínculo a la cubanidad de la fiesta innombrable lesamiana en los poemas de sobre una piedra extrema se camina a las seis de la tarde bajo la inmensa luz de cielos extendidos y pesa el volcán allá bajo los cielos cada poema es una traslación de la vigilia hacia el sueño como el compás y la regla de un proyecto ingenieril en los muros dice el poeta muros rosados caía una luz de transubstanciación y se da cuenta el poeta de la elección de la vida en la luz vertical se diría la verticalidad en sí misma la gravedad del cielo en los poemas de Sánchez Robaina se citan y se dan encuentro la cigarra las cañas el cardo el cernícalo el tojo reseco y desprendido dice el poeta igual que un día de tu vida ¿cuál es la vida del poeta y de la isla de sus días? el escritor enarbola al mundo y lo concreta en la página en blanco las primeras entregas de sus diarios de la década del 80 se titularon La inminencia ya se percibían de lejos los años de estadía estudiantil en Barcelona junto a una llamativa reiteración del espacio de la playa como un lugar trascendental de las experiencias del poeta y después bueno vendrían los diarios de días y mitos que alcanzarían hasta el año 2000 con un mosaico iluminador del territorio de la madurez en el que sobresale otro lugar de tránsito simbólico insisto como es el bosque la boscosidad justamente además de un ciudadano como Sánchez Robaina que proviene pues de Santa Brígida y se nombra expresamente a Bandama de fondo cita también Stonehenge la campiña inglesa el autor brinda la conjunción cronológica pues de una mirada singular que se va acumulando con el tiempo y que se vuelve una isla una isla latente construida entre símbolos y huellas y es capaz de entremezclar esa identidad atlántica en una constante pulsión creativa y el halo docente de su oficio que como decía añadido a la tarea de traducción poética desde el taller que dirige desde hace ya décadas en la universidad de la laguna finalmente haciendo referencia a su trayectoria vital el diario mundo año hombre es lo más reciente jalona su visión panorámica de la vida ya en un periodo de madurez bajo la vocación es muy llamativo el libro de San Isidoro de Sevilla y ahí bueno pues está la primera década rutilante de este principio de siglo que parece que va hacia unos niveles de incertidumbre que recuerdan a aquellas versiones del movimiento de la vida movimiento abusador y que nos desprende de la existencia que decía el escritor alemán Ernst Junger este siglo que va hacia la incertidumbre total y que desvela el itinerario de viajes del poeta a destinos anhelados por fin su viaje a Grecia en varios trips y también por fin la presencia de Sánchez Robaina en Cuba él habla de su luz nuestra y les a mi memoria con una suerte de traslación memorable en sus diarios que dan pues de algún modo una conexión con su poética donde hay tientos reflexivos en torno a paisajes de viajes que dan a fin de cuentas una bio narrativa de temple mesurado y un colofón meditativo que hace de los volúmenes de sus diarios un recuento soberano del existir a fin de cuentas también la poesía lo es una vida propia la del poeta en la isla que interpela de forma atrayente al ciudadano lector el encuentro con los libros es un encuentro con la insularidad es como estar en la orilla de la playa es como adentrarse en el ramaje del bosque hay haces de luz y ámbitos de referencia permanente como por ejemplo para la mirada de Sánchez Robaina la pintura es decisiva se cita a Paul Klee a Tapis a Chigida y a Jorge Oramas del cual hablaré más adelante a la vez que se consuma pues un magnetismo liberador del memorial compartido a través de la escritura ya sea diarística o poética en una travesía hacia el autoconocimiento a fin de cuentas y a la indagación crítica de los aconteceres de la experiencia en una cartografía que asume pues la complejidad de la condición humana que es esencialmente lingüística somos lenguaje somos palabra somos memoria el autor se asoma de este modo a cuestiones de plena actualidad por ejemplo justamente en estos últimos diarios se habla del cerebro estudios científicos del momento se habla de agujeros negros y se habla también de la invisibilidad de la poesía la isla a fin de cuentas siempre está ahí como la carretera para León y Castillo el negro de la tinta y la oscuridad originaria de toda luz esto es la poesía a través de su escritura diarística y poética Sánchez Robaina vislumbra desde una soledad abierta a un diálogo permanente con otras figuras del pensamiento y de la creación lírica que siempre está muy presente así que de algún modo restituyen el imaginario atlántico de la isla visitable y de la isla visitada la isla es un punto de encuentro aquí acudieron numerosos escritores y escritoras hablo de Humboldt de Unamuno de Jünger que he citado antes de André Breton de Olivia Stone de Agatha Christie la isla es un lugar de encuentro esencial y en los libros de diarios de Sánchez Robaina y además se hace referencia expresa a Paul Valery a Miel Guide Jünger Prado Coelho Sioran cada entrada anual de Mundo Año Hombre que son sus últimos diarios aclimata el tintero a la manera de un susurrante quehacer trascendental aparecen con repetición la luna el jardín las nubes el rito del atardecer con el hallazgo del rayo verde Julio Berniano y muy también de la nube el Bach vuelven a darse cita en sus poemas y en sus diarios los sueños personales audiciones preferidas y lecturas varias todo un abanico de numeraciones que desbrozan la polución del devenir inexorable de las horas en la memoria del poeta con una luz intermitente crítica respecto a cuestiones como la perversión del lenguaje y el modo vivendi de la política oficial su pena de aclamar para sí el retiro el refugio de la casa brigadora el poeta escribiendo en su hogar espacio entre el recuerdo y la esperanza bien el testimonio del poeta dice ser colector de signos es un genuino bastión en penumbra de la gravitación interrogante del yo la poesía moderna es una interrogante del yo en una realidad dañada especialmente por la irreversibilidad medioambiental y las consecuencias desastrosas de la geopolítica es la obra diarística y literaria de Sánchez Robaina una conciencia develadora del mundo de la vida diría Jürgen Habermas la Lebenswelt el mundo de la vida el espacio cotidiano la individualidad necesaria e incondicional de nuestro de nuestro yo que resulta atenazado en todas las esferas de la existencia por esa racionalización extenuante de la promesa de modernidad donde hablaba por ejemplo este sociólogo alemán siempre de algún modo en diálogo en diálogo con Marx hablo de Max Weber el otro referente alemán que hablaba de la jaula de hierro la burocratización el mundo del dinero van avasallando la vida hacia una racionalización extrema y eso hace que nos encontremos ya en un ojo de huracán en la de Blacle por así decirlo post contemporánea donde todo es instantáneo todo es efímero todo es irreversible y en ese sentido no es en verdad lo poético planteo en el meridiano de la conferencia una suerte de ingeniería del sueño y de la vigilia a fin de cuentas toda palabra es un obsequio tardío del autor que reviva a manos llenas el campo de visión sobre las confluencias en el panorama actual del pensamiento con despedidas clave en sus textos diarísticos a figuras relevantes como Maurice Blanchot Aurolo de Campos el profesor José Manuel Blecua el amigo Eugenio Granel el emigrante de los exilios de la república Carter Bresson Milós así como la celebración de amistades en la memoria del poeta que como digo vuelve a reconstituir la isla como lugar de encuentro haciéndose referencias a Costas Siropoulos François Val Edmond Amran el Malé Sioranescu junto a la concurrencia del poeta eventos del momento de la vida como fue en el pasado el centenario de Cernuda o viajes hacia Agadir, México Cartagena de Indias Berlín y la isla siempre seguirá ahí la isla todo en volandas y bajo el influjo de un diapasón clarividente en el que Tegueste domicilio del poeta o Santa Brígida lugar natalicio son la isla en sí son el solar atlántico que aparece y que desaparece es el mar si dice el poeta madre Longeva testigo de los momentos pasados en familia con M su esposa difunta y el testimonio del hijo ya crecido donde se hacía en su momento referencia a P de playa y callado en mano decía el legado del poeta entregándoselo a su hijo ten aquí ¿no? el pan eterno la belleza el jadefulgo hay libros en el devenir de la vida literaria de un autor contemporáneo que marca que marca un compás decisivo para atraer pues a nuevos lectores hacia la poesía en el mercado editorial yo no estoy de acuerdo con las declaraciones recientes de Manuel Vilas que decía que la poesía es un género muerto que hay pocos lectores estoy totalmente en desacuerdo creo que tiene cada vez más actualidad y más urgencia y más necesidad la visibilidad de un abro poética a fin de cuentas en el transcurso pues ya como digo de esta tercera década de siglo depende de muchos factores que tienen que ver no solo pues con la trayectoria vital de un autor y en los diarios se ve muy latente la figura de las horas cotidianas del poeta sino también con la profundidad de la escritura el temple de la escritura el potencial de ese transvase de vivencias que van hacia lo universal de un yo que se construye para ser un otro en el texto el sentido gravitacional que habita en el universo poético de una voz como la de Sánchez Robaina su libro más reciente de poesía se titula por el gran mar recibió además hace unos meses el Prix Mayarmé por traducción de obra extranjera hace apenas pues unos meses en el invierno pasado Sánchez Robaina acudió a París a recibir este galardón importante que se suma a otro que recibió en su momento por la roca premio nacional de la crítica este último libro por el gran mar es uno de esos libros que que toda página están llamados a significarse como una punta dicever de una biografía poética que es indispensable para entender el crisol del panorama poético en español más aún al retratar de un modo íntegro pues la cosmovisión de una personalidad creativa como la de Sánchez Robaina que es un poeta clarividente solar que ha acentuado el poder revelatorio del lenguaje y el valor justamente del papel de la reflexión crítica en estos tiempos de incertidumbre global hubo otros grandes libros sin duda el libro tras la duna 2000-2001 dice el poeta donde cada día una página los pies desnudos en la tierra rosa carnal del risco oscuro nudo el arquero el pétalo la espesa nube sin embargo este último publicado incluye también como digo aquí está la poesía completa de Galaxia Gutenberg que es recientísimo desde 2023 que muestra toda una vida y una isla que como digo se ven en el espejo del tiempo en México donde yo vivo la obra literaria del poeta y profesor Sánchez Robaina justamente atesora un reconocimiento dilatado en el tiempo y ha facilitado un puente cultural para un diálogo fructífero y necesario en el mundo de las letras en español desde la publicación de una antología de poemas en la editorial Vuelta todavía se pueden encontrar en algunas librerías de la zona de Zócalo hasta la práctica aparición pues casi subvolúmenes de diarios en el fondo de cultura económica se han publicado en México son diarios de un canario publicados en México la firma del autor Insular se ha consolidado de este modo en la orilla mexicana pues como una expresión del ámbito literario compartido en habla hispana y su legado a fin de cuentas que es un legado vital es una isla que se encuentra en el horizonte tras multitud de libros y quehaceres ofrece pues una fértil amplitud de una mirada singular existencial reflexiva crítica que aboga desde sus orígenes por la poesía y por la idea de la modernidad ante los derroteros de estos tiempos digitales y cibernéticos la trayectoria del profesor universitario Sánchez Robaina en la cátedra de literatura española de la universidad de la laguna insisto ya ha supuesto una donación de buena parte de su biblioteca en el campus de Guajara el antecedente primordial como decía de la revista sintaxis y de la importantísima labor de impulso y consolidación de ese taller de traducciones que permanece como un espacio necesario para visibilizar pues la poesía internacional en el declinado universo de las universidades el plan Bolonia una dedicación la de Sánchez Robainas que además ha estado enriquecida con la constante aportación de obra ensayística en asuntos relativos al paradigma de figuras históricas como Góngora el diálogo con el arte y los artistas de hecho decía que hablaría más tarde que suyo es el libro reciente de un ensayo sobre la obra plástica de Jorge Oramas y la temática de la insularidad que como estamos viendo ha ocupado al autor durante décadas desde la imprescindible reunión de poetas canarios en un libro precioso que es el que se publicó en su día bajo el título Museo Atlántico de principios de los 80 hasta otra investigación somera muy interesante antológica que se titula Cuaderno de las Islas que está publicada por Lumen al principio de la década y que acaba de concluir y donde se citan textos de todas las épocas y lenguas bajo el designio y el hechizo de los horizontes insulares y no sobra recalcar otros impulsos de enorme significación como la edición primera que realizó Robaina del poemario Lo imprevisto del trágicamente fallecido Domingo López Torres autor homenajeado en su día por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y la dedicación frecuente de Sáchez Robaina al estudio y la difusión pues de la vanguardia artística en general y literaria de las islas que cada nueva década renueva yo creo el atractivo potencial de la tradición canaria que está por descubrir en muchos territorios de habla hispana en el marco casi inexplorado además de una historia literaria de los territorios polifónicos de la insularidad atlántica que reúne al Caribe y a la mancaronesia bien para Sánchez Robaina el año 2019 supuso la oportunidad de una nueva edición del libro trasladuna con la editorial sexto piso un volumen de 2002 que fue indispensable en su recorrido poético y que incorpora novedades como esta última edición con un prólogo de Ives Bonofoix estratos de diario sucintos que valen como documento del proceso de escritura incluso hay un dibujo original y aquí se repite la colaboración con Anthony Tapies que dedicó en su momento especialmente su colaboración a un momento del ciclo poético del autor la luz y el mar así como la isla toda constituyen el espectro del mundo interior del poeta que oculta el limo de la reminiscencia el tiempo de los astros y el de la memoria familiar con un mismo pulso creador el conjunto de su obra es un acicate para la indagación permanente del lenguaje que posibilita la propia huella de la vida en el deambular inexorable del tiempo y vuelven de nuevo París Barcelona a ser ciudades de evocación autobiográfica junto a la luminosidad atlántica del paisaje insular que es habitado por medio del poema más que como escenario escogido a priori bajo una determinación funcional como en los sueños resultan ser entre el barranco y el oleaje las nubes y las rocas los signos vitales y geománticos de una hermenéutica que aspirando con influjo del romanticismo al absoluto y a la eternidad es capaz de brindar al lector del mañana instantáneas de una vida personal que trascienden hacia una mirada universalizable de la propia existencia y la configuración justamente del hecho poético como un elemento de verdad de alestella que dirían los griegos de empatía humanizadora que revista la escritura de un grado de conciencia y resistencia ante la estandarización de un modo de yo desalmado y teledirigido por la globalización económica en el latido de la obra poética de Sánchez Robaina se encuentra un halo místico en cierto modo que afirma el surgimiento de un no saber ahí está como siempre San Juan de la Cruz que es perplejidad urática y esplendente de la experiencia de vivir y del lenguaje ante el imperio de la racionalidad tecnologizante y el ordenamiento de algún modo hiper consumista de nuestros deseos en la isla paraíso mercantilizada al extremo por el turismo de masas como en toda producción literaria del agroalcance de la lectura meditada de sus libros y la consulta sistemática de sus diarios pueden hallarse los indicios y las huellas de una reveladora incursión hacia el misterio mismo de la vida y la apasionante suculencia de una mirada la del poeta hacia la naturaleza insular hacia el imaginario atlántico que desprende todo el magma utópico que ha destellado en cinco siglos diferentes momentos de universalidad y de cosmopolitismo de hecho se parece el ingeniero León y Castillo al poeta en cierto sentido salvadas las distancias ambas sombras se tocan en el camino en el embés de lo diurno ha estado siempre Sánchez Robaina muy cerca del Esama Lima de Juan Ramón Jiménez el diálogo con la tradición no ha estado exento de modalidades de experiencia discursiva y de tramos de dilucidación poética para la vertebración de una moral de la imagen que se sucede como un lingote de significación vital así la campana en sus poemas tañe repetidamente en el trasfondo de la memoria por el gran mar el bosque transitado o el ave irreal registran lo desconocido que resurge en el poema con estatura filosófica de un proyecto de escritura que alcanza su clímax en las coordenadas de la poesía tendida hacia todas las épocas y lugares en este último libro por el gran mar el poeta inicia el tempo de la lectura mediante el conjuro de una ola y la evocación trascendental de instantes de la infancia en la isla somos memoria el autor invoca la obertura de los 35 poemas que constituyen este libro providencial dedicado además a la persona amada de un modo profundamente conmovedor ante los avatares de la finitud y de la muerte que a todos nos llega y que sin duda alguna potencia la entrada de llenos en el mundo propio de la memoria que ha sido referente en el caso de Sánchez Robaina de un oficio escritural que ha combinado ensayo poesía y diarios como un proyecto vital unitario como un proyecto de vida casi incluso orteguiano al igual que Octavio Paz o José Ángel Valente autores afines con Sánchez Robaina en un lugar destacado en el patrimonio de sus amistades poéticas que enriquecen la mirada de la escritura el mar y la isla del canario van más allá de la pradera de Frédéric Boyard o de la rúa dos duradobres de Pessoa que son lugares y espacios de fundación mitopoética siendo el firmamento escrutado de la isla del volcán y de su silencio ancestral la cartografía genuina de una escritura que refulge desde la carne propia como un tránsito existencial que espejea hondura y vértigo para la interrogación contempladora y el hallazgo de la belleza compartida que el poeta siempre ha confiado en un acto permanente de donación al lector es un ejercicio de ciudadanía la poesía de la palabra y de la imagen del mundo y de la luz y dice el poeta mientras tanto resuena la grava el sol revive y el cielo gira Gran Canaria decíamos es una isla del imaginario atlántico y justamente en 1935 hay un pintor hay un pintor que se llamó Jorge Oramas que sucumbió con 24 años por la tuberculosis empezaba yo haciendo mención a pues al homenaje y a la dedicatoria de esta conferencia a la figura del poeta Iván Méndez González fallecido recientemente en Ciudad de México parece que pues de algún modo la tragedia ha estado latente en muchos artistas y escritores precisamente entre los pintores en este caso Oramas de la tuberculosis también Millares con un tumor cerebral por otro lado el accidente de César Manrique al volante Cádido Camacho también Juan Hernández fallecidos también en accidentes de tráfico parece que que es una especie de constante trágica ¿no? la de la muerte del artista y del creador insular el artista Jorge Oramas lo imaginamos recluido a pesar de la enfermedad y del encierro y volcó en sus cuadros justamente una mirada a la eternidad el imaginario atlántico es eso el instante perpetuo de un sol de un sol y sus colores que palpitan pues una misma luminosidad de los paisajes del mediodía insular y que permanecen de ese modo en la pintura y desde la pintura se funda el imaginario así tan igual como desde el poema a través de la plasmación a fin de cuentas y yo creo que este es uno de los referentes más interesantes de nuestra literatura de una teleología una teleología de lo insular que parte del sentido de una pertenencia y de una de una aspiración de realización que no es tanto un buceo hacia el pasado sino hacia el futuro es un horizonte y un porvenir es un aura vital que en los cuadros de Jorge Oramas impulsa de algún modo la vocación del acto creador de la escritura que es un mirar la luminosidad atlántica las islas en aquel entonces en los años 30 vagaban a la deriva entre el progreso incipiente de los años de la república y un retraso estructural por la lejanía geográfica y las desigualdades sociales pues de los anteriores monocultivos la escuela indigenista la vanguardia surrealista caminan juntas de la mano en cada isla con la búsqueda de un espacio de proyección creativa que diera cuenta de nuevos horizontes cosmopolitas para el siglo XX ¿verdad? y las necesidades de renovación estética que en las vanguardias siempre han estado presentes y que en las islas mediaban por un lado entre la exploración de raíces telúricas del paisanaje y el clima de los sueños en el surrealismo que detonaban una individualidad recién estrenada en búsqueda de unas libertades y de un lugar genuino para las utopías el ensayo de Sánchez Robaina sobre Jorge Orama en ese sentido es una de las grandes aportaciones del poeta canario para lo que viene a ser esa idea de un imaginario atlántico que además tiene su patente en un ensayo y en un trabajo de investigación de otro profesor lagunero Juan Manuel García Ramos catedrático de literatura hispanoamericana que resulta un lugar de encuentro necesario y incondicional bien dos años antes fíjense de la fatídica muerte del artista Agustín Espinosa dictó la conocida conferencia en el círculo mercantil de aquí de las palmas de Gran Canaria que por cierto el otro día yo subí esas escaleras a la búsqueda del lugar donde se dictó el famoso texto de media hora jugando a los dados pero el vedel me decía que es que el círculo mercantil de la época de la república estaba en otro lugar pero bueno vivimos por el sueño y hacia el sueño bien ahí se anticipó la universalidad de un pintor a través de la de la escritura el hombre espigado y tierno el pensador que no pintó Rodin y hablo de Agustín Espinosa desde entonces la obra plástica de Oramas ha representado un paradigma de la creación insular unos cuadros que auguran un tiempo suspendido de la cartografía solar del imaginario atlántico de los colores áureos del clima subtropical de la costa noroeste africana y de la potencialidad de una metafísica pictórica que realmente en la soledad del cuadro relumbra unos instantes de contemplación íntima diría Sánchez Robaina de la luz del mundo Jorge Orama fue el pintor de la experiencia insular del imaginario atlántico él fue oficiante de Barbero y encontró en la escuela Luján Pérez un lugar de excepción esa hospitalidad necesaria de un atelier de artistas insulares que fomentaban el arte canario sin estigmas inferioridad y por eso también cuando participo en estas conferencias en las casas museo del cabildo insular siempre abogo por defender estos espacios de ciudadanía y de cultura porque son los pocos encuentros que van a darse en el futuro en una sociedad como la Canaria que se encuentra pues de algún modo concebida en estos esquemas ¿no? del mundo neoliberal rodeada de shopping centers ¿no? de centros comerciales de autopistas parkings y de lugares del desarraigo y de la deshumanización tal vez solo nos quede para el imaginario atlántico a lo mejor un poema de Sánchez Robaina a lo mejor esa pintura de Jorge Oramas una pintura que pudo dar rienda suelta a sus intuiciones creativas y que se consumó en apenas unos años de rigor pletórico atenazados ¿no? por la enfermedad esta pintura la de Jorge Oramas ha dado pie a un caudal floreciente de críticas y de referencias y por eso en la escritura ensayística que en cierto modo acompaña a la poética de Sánchez Robaina se publicó en Galaxia Gutenberg en 2018 pues este ensayo que recomiendo muchísimo ¿no? que es Jorge Oramas o el tiempo suspendido del poeta y catedrático Sánchez Robaina que es un ensayo creo yo concluyente y decisivo para ofrecer una canariedad que no esté atenazada por el souvenir y por el resort el texto me parece que es imprescindible para abogar por esa luminosidad atlántica que están en los cuadros bien este diálogo y voy concluyendo el del poeta con el cuadro abre una nueva beta para incidir en el imaginario atlántico y las posibilidades de una teleología de lo insular vuelvo a insistir sobre ello y suenan y tañen las campanas en esta tarde de Telde se inicia desde muy pronto en la estela biográfica de Sánchez Robaina las imágenes de estos cuadros que le acompañarán desde siempre y es una vinculación íntima a fin de cuentas entre artista y poeta en tiempos distintos que supone un itinerario fecundo que refuerza la idea de la tradición insular un horizonte de lo futuro en el cual vamos conviviendo el espacio de diálogo entre poesía y pintura constituye a fin de cuentas una mitología renovada que se traduce en poemas del mediodía atlántico que se niega a perecer bajo un influjo de gallinos como digo del turismo de masas la ciudad la isla que se pinta desde hace siglos también inspiró a románticos a modernistas a surrealistas a poetas civiles de la modernidad a las nuevas experiencias del lenguaje y de la exploración poética en otros territorios que dialogan igualmente con las pinturas de sus coetáneos y antecesores con los signos propios de un hábitat común cuyos nexos inherentes proclaman la transparencia de toda cultura humana del mestizaje que representa lo insular y de la hibridez que establece el diálogo eterno entre la poesía y la pintura entre la palabra y la imagen de nuevo fíjense ingeniería humana sueño develador espacio habitable sobre Jorge Oramas han hablado muchos de los autores de nuestras islas en las últimas décadas por ejemplo Nilo Palenzuela que recientemente también estuvo en la ciudad de Las Palmas en el centro alántico de arte moderno se refiere a Jorge Oramas en un artículo titulado La doble figura la inmensidad en su libro también publicado por cierto en México en el Fondo de Cultura Económica Moradas del Intérprete donde se establecen concordancias entre los paisajes del pintor canario y los modernistas brasileños además de insistir en la presencia de la melancolía en los rostros de las figuras femeninas del canario que se duplican en el mundo de la isla Lázaro Santana también en su famoso libro Visión Insular del 88 habla de la autenticidad de las obras de los artistas canarios de la época de Oramas que resulta ser uno de los resultados genuinos de la articulación histórica entre lo que sería el primitivismo y la vanguardia voy concluyendo en una entrada del mes de agosto de 1981 el primer diario publicado por Sánchez Robaina decía yo titulado La Inminencia Fondo de Cultura Económica 1996 el poeta menciona expresamente un sueño propio donde aparecen Oramas y Domingo López Torres el misterio de la muerte y la figura de los dos creadores de ambas islas y tendencias que sugiere la pervivencia de un estado personal de vinculación a la atmósfera de los cuadros que el poeta construye en un horizonte compartible el ensayo abunda en las referencias al enigma de las pinturas de Oramas donde el mar el mar Atlántico apenas tiene presencia curiosamente y descubre una suerte de realidad plástica soberana que hace que el cuadro crea otra realidad el de la suya propia como el poema los personajes y así voy concluyendo y muy agradecido por la presencia de ustedes aquí los personajes las sombras y la luz insular de la pintura de Oramas muestran una dialéctica de reflejos que consuman la materialización de un mediodía del ojo del pintor que es capaz de trascender el dolor y la angustia de la muerte próxima dice Sánchez Romaina con una luz iluminante la luz de Oramas la luz del mediodía Atlántico por boca del poeta la isla mirada en el cuadro cuyo tiempo suspendido rebosa una eternidad liberadora la isla de Gran Canaria ante los ojos de un amuno era una inmensidad de roca una suerte de tormenta detenida los abismos y el silencio se parecen hay en la poesía de Sánchez Romaina un lugar para el encuentro de la luz testimonio de vida lo insular y Juan de León y Castillo soñó el faro y lo dibujó para su experiencia postrera como el lazareto de Gando los muelles y las carreteras el tiempo se prolonga en el devenir de los siglos y la vida humana es y será memoria raíz y mundo los dos lados de la luna isla por dentro muchas gracias aplausos